que le da la victoria a los haraperos en la parte baja de la octava entrada desgraciadamente tuvo que abandonar el juego el topo en la última jugada se resistió de la ingle aquí las acciones David Hoff con otra brillante actuación en la loma llegó hasta la séptima 3-2 tercios la batalla en la lucha contra los generales acaba el topo este batazo por la intermedia el batazo que traía la de la quimera la banda contraria de Michael Robles la línea que se quedaba el batazo en el fondo el proto de Rainer Rosario se quedaba en la loma David Hoff se colgaba ese batazo Misael el poncho para Michael Robles también tiene una apertura de Octavia Costa el retazo por tercera que quitaba el topo para el doble play 5-5-13 el doble productor la del empate de Sergio Borruela notaba barrido de cabeza Edwin Díaz se ponchaba Misael Rivera clase de jugada de Misa aguante bondado la estirada bárbara de Henry va al izquierdo Edwin Díaz octava entrada el relevo de Eurius Ramos que se convierte en el pitcher ganador el home run del topo Ricardo Serrano para el triunfo del Serape en el callejón de izquierda y se trae ojalá repito todo esté bien con Ricardo Serrano que le ha dado la victoria hoy a los Serape